Decía Napoleón que China es un gigante que cuando despierte el mundo temblará. No cabe duda de sus acertadas palabras. Máxima en una edición del Salón de Frankfurt como esta, que ante la notable ausencia de grandes fabricantes como Nissan o el grupo Fiat, su espacio ha sido ocupado por fabricantes chinos como por ejemplo Cherry, Thunder Power o Great Wall. Atención, atención, que vienen los chinos dispuestos a copiarlo todo, todo. La novedad más importante del fabricante chino Cherry es el Tiggo Coupé Concept que tengo a mi espalda. Un modelo que ciertamente es atractivo y que ha bebido de varias fuentes, como por ejemplo el Porsche Macan, Toyota C-HR, etc, etc, etc. La otra novedad de Cherry es el Exit TX, una suerte de Frankenstein con ruedas cuya inspiración se ha basado por ejemplo en el perfil del Hyundai Tucson y el frontal del Lexus NX. Subimos en un escalón, estamos en el stand de Way, la división de lujo del gigante asiático Great Wall. Y a mi lado está el VV7S, que como se puede ver en su perfil, recuerda y mucho al Jaguar F-Pace. ¿Casualidad? He de reconocer que este modelo que tengo a mi espalda, el XEV, me ha llamado poderosamente la atención. No solo por su notable color rojo y sus puertas de ala de gaviota que tiembla el Tesla Model X, sino sobre todo porque presenta una novedad muy innovadora y es que la carga es de forma conductiva. Por cierto, ya otro día hablaremos de los estándares de calidad, seguridad, etc. Y para el final he dejado a la única marca china que salvo de la quema, Thunder Power, o esto es, el poder del rayo, una marca que cuenta con un centro de diseño en Milán y que por cierto abrió recientemente un centro de I más D en Cataluña. Thunder Power ha presentado dos novedades, una de ellas este sedán, que anuncia hasta 600 kilómetros de autonomía. La otra novedad de Thunder Power es este SUV que tengo a mi derecha, que utiliza la misma plataforma que el sedán y que cuenta con un diseño muy futurista, tanto por fuera como por dentro. Todo ellaim Shine, la otra novedades, la otra ninguna maginalía. Aquí se entiende por esto, ya estáJean. Fuerte la misma, tiene elنا de nosotros y será el mejor en el camino. Finis segmento�-e trasferir. Vamos a venir a la semana. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VO,еро! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaiar Nobel!